Bien, regresamos con ustedes, vamos con las alineaciones de este partido. El equipo mexicano está en la cancha con Guillermo Ochoa en la portería. Gamboa, Ayala, Julio César Domínguez, Velarde, Ávila, Araujo, Barrera, Castillo, Villaluz y Enrique Esquera. El técnico es Hugo Sánchez. Solo un cambio respecto a la formación que arrancó contra Canadá este preolímpico. Guatemala está en la cancha con Jerez en la portería. Carlos Castillo, Cristian Noriega, Hudson Lalín, Rafael Morales, Manuel León, Jan Márquez, José Contreras, Marco Papa, Marvin Ávila y Carlos Pilla. El árbitro es Walter Quesada de Costa Rica. Rafael Puente, te saludo una vez más. Las claves de este partido, ¿cuáles son? Igualmente te saludo, Ciro. Bueno, rápidamente podríamos decir que por parte del equipo mexicano imponer el ritmo de juego. No conceder ninguna posibilidad desde el inicio, tratar de meterse en la dinámica que le conviene al equipo mexicano para no caer en el juego, a veces cadencioso por parte de los guatemaltecos. Y yo diría que definir las jugadas importantes, ¿no? Tratar de aprovechar los costados, buscar la profundidad y cuando se presente la jugada de gol, tratar de definir. Y por parte del equipo de Guatemala, la posición de la pelota, que es lo que más les gusta explotar. Y por otro lado, la velocidad de Ávila, aunque aparentemente con el ingreso de Villa, Ávila jugará por el costado derecho como volante. El juego está en marcha, a través de ESPN Deportes, les saludamos en Carson, California. Rafael Puente, John Sutcliffe, Ciro Procuna, es México contra Guatemala. Lanzamiento hacia el frente, punta de la izquierda, va a pelearle Enrique Esqueda. Revienta la defensa guatemalteca lateral para México, que hoy viste en verde, blanco y rojo. Guatemala en azul y blanco. Están utilizando uniformes diferentes a como lo hicieron en la presentación. El árbitro central es Walter Quesada de Costa Rica, Leonel Leal de Auxilia y Daniel Williamson de Costa Rica y Panamá, respectivamente. Esqueda con el primer cabezazo que se va por arriba de la portería. John Sutcliffe, te saluda una vez más en la cancha. Gracias, Ciro y Rafa. Y en caso que no estuvieron en la transmisión del partido anterior, creo que a final de cuentas la presión de Hugo Sánchez ayudó a que cortaran el pasto de una pulgada a un cuarto, a una pulgada. Y creo que rueda mucho mejor para la velocidad del equipo mexicano. Creo que es una ventaja para el cuadro azteca. Aquí gana Enrique Esqueda por alto. Muchas gracias, John. Estaremos contigo a lo largo del partido. La punteaba el gaucho Ávila. Revienta correctamente Wilson Lalín por la saga del equipo guatemalteco. Ahí está Edgar Castillo. Juega de apoyo con Patricio Araujo. Después va con Julio César Domínguez. Cambio de juego para Francisco Gamboa. Del equipo del Toluca. Jugó con barrera. Gamboa va atrás con Guillermo Francisco Ochoa. Que más o menos a estas alturas del partido anterior ya estaba sacando el primer balón, pero de su portería. Canadá se puso adelante muy temprano a los dos minutos de arrancado el Preolímpico. México después emparejó con el gol anotado por Luis Ángel Landín en un penalti. Landín se ha expulsado en el juego anterior y por eso no está. Cata Domínguez la pone al frente para Efraín Velarde. Va de apoyo con Hugo Ayala de los rojinegros del Atlas. Se mueve a barrera por el sector de la derecha. También la pide el gaucho Ávila. Elige a barrera el de los plumas. Buena intervención de Rafael Morales que llegó a robar. Después la tiene Marco Papa que fue con Contreras, José Contreras. Más atrás el equipo guatemalteco que desahoga correctamente por sector de la derecha con Carlos Castrillo. Ahora Marvin Ávila, el autor del gol del triunfo de la jornada anterior ante Haití. No puede evitar que salga el balón. La tiene Velarde en servicio lateral. Rafael Puente, ¿qué nos comentas de inicio? Bueno, la postura que esperábamos, ¿no? Cuando tienen la pelota el equipo mexicano prácticamente se mete en toda su cancha. Los 11 jugadores de Guatemala aquí. Villaluz con el disparo. Muy forzado. Va barrera por ella. La gana Rafael Morales por el equipo guatemalteco. Hacia el frente con Contreras. El más talentoso del equipo azul y blanco. Mucha presión del Pato Araujo. Le termina cometiendo falta. Habrá que poner especial atención en ese hombre. Es el generador del fútbol de Guatemala. Es un jugador inteligente. Es un jugador bien dotado técnicamente. Es un jugador que no rehuye al compromiso difícil. Cuando a lo mejor hay que meterse en la zona donde luego suelen pegar. Y es un buen servidor sobre todo. Sí, indudablemente. La tiene México con Sergio Ávila. Que dio un gran partido. No solamente generando fútbol hacia el frente. Sino también recuperando balones. Fue hacia el sector izquierdo con Velarde. Le acompaña Castillo. Velarde continúa. Se quita uno. Castillo. Después no se entendieron. Toca mal el jugador de Santos Laguna. Revienta Cristian Noriega. Recupera el equipo mexicano. Otra vez Castillo de Santos. La perdió lateral para México. John Sutcliffe. Tengo que noto mucho más tranquilo el equipo mexicano al inicio con Canadá. Obviamente ahí cayó un gol. Pero Villaluz nos decía. Nos pusimos muy nerviosos los primeros 20 minutos. Y lo veo más concentrado a México que en el debut preolímpico. Sí, totalmente de acuerdo. Fueron 20 minutos de ese error defensivo del Cata Domínguez. Y de muchos celeres, si me permiten el término. En tratar de concluir o de retomar el rumbo del partido. Marvin Ávila está entre dos mexicanos. Entre tres para ser exactos. Le terminan sacando el balón. Julio César Domínguez. De la máquina celeste de Cruz Azul. Falta sobre Esqueda. De las Águilas de la América. Aquí vemos el choque que tiene el llamado Paleta Esqueda. Barrera. Perdió el balón. En el forzajeo con Marco Papa. Tiene profundidad este número 13. Lamentablemente no terminó el juego anterior. Y puede cambiar de bandas. Jugador de Municipal. Sí, John. Sorprende que no se llenó el Home Depot. No sé si vienen las vacaciones de los niños. La Semana Santa. Pero no hay un lleno absoluto. O están un poquito caros los boletos. No son muchos juegos también. Eso puede también ser factor. Es mejor la entrada. Que en el primer partido contra Canadá. Pero si no llega el lleno. Ahí aparece en la toma Rodrigo Quenton. Costarricense. Que está a cargo de la selección nacional. De Guatemala. De nacionalidad costarricense. Decíamos. Basta experiencia. Como auxiliar. Y ahora también como director técnico. Reventó. Ayala. Cabezazo de Araujo. Controla Esqueda. Se impuso León. Cabezazo de Gamboa. La tiene Araujo. Que revienta hacia el frente. En León. Ávila. Peligroso. Villa. La perdió. Correctamente se impone el equipo mexicano. Otra vez Enrique Esqueda. Barrera. Al frente para Villaluz. Que dio un gran partido en la primera jornada. César Villaluz. También de la máquina celeste de Cruz Azul. Centro de Villaluz. La tiene Castillo. Puede ser. Por arriba. Edgar Castillo. Toca la puerta por primera vez del equipo mexicano. Todo queda en despeje de portería. No se percata Castillo que entra. Aquí no se aprecia en la toma. Pero entraba el gaucho por izquierda. Aquí sí se va a apreciar. Vean cómo venía de atrás el gaucho con todas las ventacas. Se vio forzado Castillo en la recepción prácticamente con el abdomen. Y le queda de pierna derecha. Sabemos que la que mejor se acomoda para Castillo es la izquierda. Sí, le dice Castillo al gaucho. No te escuché. Sí, venía bien perfilado Sergio Ávila. Que ahora toca el de las chivas. Quiere conectar con Castillo. Termina cometiendo falta Edgar Castillo. Un poco acelerado el partido. Los dos equipos demasiado... O sea, pierden la pelota muy, muy rápido. Las entregas no son precisas. Creo que están más ocupados o más pendientes de tratar de marcar que de crear. Ganó Ayala por alto. Barrera llega y revienta. Simplemente está regalando un servicio lateral en tres cuartos de cancha. No sé qué haya intentado Pablo Barrera. Que no dio un gran partido la jornada anterior. Hugo Sánchez Márquez es el técnico. A su lado Sergio Egea, español. Ávila, parecía que cometía falta. Sí, señor. Sobre Efraín Velarde de los Pumas de la Universidad. Hoy están Ochoa de América. Gamboa de Toluca. Ayala de Atlas. Domínguez Cruz Azul. Velarde Pumas. Ávila, Guadalajara. Araujo. Chivas. Castillo Santos. Barrera, Pumas. Villaluz Cruz Azul. Esquera América. Los clubes de estos jugadores. Guatemala solamente le ha ganado una vez. En ocho enfrentamientos a México a nivel sub-23. 22 goles a favor de México. Ocho a favor del equipo guatemalteco. Este es el que cuenta. Enrique Esqueda. Bien, desahoga para Ávila. Sergio Ávila. Villaluz de primera. Trata de conectar con Esqueda. Todo bien. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de México! Edgar Castillo. A los ocho minutos con 15 segundos. Se está anotando el primero. 1 a 0. México le está ganando a Guatemala. El docentro. Sí, no podía ser más oportuno. El gol apenas al inicio del encuentro. Muy bien Esqueda. La verdad, conectando con el gaucho Ávila. Primero saliendo de un costado pegado a la banda. Y después acompañando en la jugada para ir a forzar de alguna forma en el salto. El despeje precipitado por parte del jugador de guatemalteco. Y la pelota que queda ahí. Ahí apenas el despeje de la línea no es certero. Le queda afortunadamente a Castillo. Que ahora sí no desperdicia la oportunidad. Y pone delante a México. Vuelven a juntarse en la generación de la jugada. Sergio Ávila. Y César Villaluz. Que es el que toca de primera. Después, en parte, hay algo de suerte. Porque creo que le pega, no sé si a la Lino a Noriega. Que no logra rechazar. Y aprovecha Castillo que prende de primera. Adelante, John. Y el que se salió fue Esqueda. Porque en la celebración pateó el esférico a la tribuna. Walter Quesada dio el movimiento como para sacar la tarjeta. Se arrepintió. Y simplemente terminó un jalón de orejas. Pues eso tuvo que ser de amarilla. Sí. Como bien dices. Sobre Enrique Esqueda. Hay que recordar cómo es que sufrió su primera amonestación. Luis Ángel Landín en el primer partido. Por reclamar una decisión arbitral. Después se llevó la segunda amarilla. Y la expulsión. Castillo. Bien ganó. La entrega a Villaluz. Va Esqueda por ese balón. Enrique Esqueda. El paleta no puede. Seguir. La limpia la jugada. El desplazamiento lateral, ¿no? De la línea. Ahí entraron los dos con fuerza. Están con mucha determinación. Y la verdad es que no, no, no hubo falta por parte del central guatemalteco. Ese gol que estuvo extraviado durante toda la etapa de preparación hoy llegó al minuto 8 para el equipo mexicano. Aquí está Marco Papa. Saca un disparo muy débil, fácil para Guillermo Ochoa. Hace falta más que eso para batir a este gran arquero. Está pasando por un muy buen momento el capitán de la América y de la selección nacional preolímpica. Guillermo Francisco Ochoa heredó el puesto de Adolfo Ríos en la portería de la América. Y casi, casi, pues si le faltaba algún elemento que considerar a Adolfo Ríos para el retiro, pues Ochoa se lo puso sobre la mesa. Gran arquero Adolfo Ríos, ¿eh? La segunda mitad de su carrera mucho mejor que al principio con los Pumas. Como suele suceder, ¿no? Con la madurez. La madurez para cualquier jugador es importante y para un portero me parece que todavía más. Imagínate lo que le falta entonces a Ochoa, ¿no? Sí, por supuesto. Hombre, tiene un futuro altamente prometedor. Aquí está Castillo. Intercambia posiciones también por momentos con Velarde que se va un poquito más a tres cuartos de cancha. Toca el gaucho Ávila. Esqueda quiso entregar la barrera que estaba solo por la banda derecha. Queda tendido en la cancha. Esqueda se queja de un golpe. Cerca estaba Jan Márquez. No lo apreció el árbitro que ahora está pendiente, John. Un colazo. John Sutcliffe a nivel de cancha. Y atención con ese duelo, Márquez con Esqueda. Toque bien para Velarde. Un poco incómodo. Bajó bien con el pecho. Va por ella Esqueda. Por alto se incone la line. La va, puede prender el gaucho Ávila. Sergio quiso punter hacia atrás. No lo consiguió. Jan Márquez se impone. Y ahora José Contreras. Si Guatemala quiere estabilizar el juego, tiene que pasar el fútbol por los pies de este número 10. Que ahora conduce. Dejó atrás a Castillo. Continúa José Contreras. De marca ahora Velarde. También Castillo. Servicio lateral para Guatemala. Fútbol picante. Recuerde, lo tendremos al finalizar esta transmisión. A través de ESPN Deportes. Deportes. Fútbol picante. Uy, balón que bota dentro del área. Atención. La tiene Marvin Ávila. Quiso puntearla. No lo consiguió. El balón sigue dentro del área mexicana. Ya la saca el gaucho Ávila. Le entrega Villaluz. Que va a todas. César Villaluz continúa. Alcanza a puntearla. Ya no llegó Enrique Esqueda. La manda la line para afuera. Rafa. Pero nuevamente empieza a distinguirse la figura de Villaluz. Qué determinación. La verdad es que, bueno, por más que sea la pelota dividida, entra en contacto con él. Nunca, nunca va a buscar la falta. Sino lleva la plena convicción de ganar la pelota. Y sigue en pie. Y evidentemente inquieta a toda la saga del equipo guatemalteco. Sí, no, no escatima el esfuerzo César Villaluz. Pone toda su entrega a disposición del equipo en la posición que lo pongan. Hugo Sánchez Márquez. A cargo de esta selección sub-23, también de la selección mayor, tomó el lugar de Ricardo Antonio Lavolpe. Bicampeón con los Pumas de la Universidad en 2005. Nadie ha logrado lo que él, a nivel de clubes en México, bicampeonato. En torneos consecutivos. Aquí está Pablo Barrera. Bien, Pablo Barrera hace el autopaz. Esto le faltó a Pablo Barrera en el primer partido. Le marca a Wilson Lalín. Intenta hacer el túnel. Pasaba, pero llegó a auxiliarle muy bien Marco Papa. Haciendo labor de marcación. Después no puede evitar Wilson Lalín que ese balón salga lateral para México. Punta derecha. Este es Gamboa. Francisco Gamboa va con César Villaluz. No puede pasar Villaluz. Le cometen falta. Indica el árbitro auxiliar número uno, Leonel Leal. Más cerca de la jugada que Walter Quesada. Balón para México. Vamos a ver por alto. No está para este juego Luis Ángel Landín. De los más altos sí está Ayala, que es junto con Esqueda. De los que están en la cancha, los más altos. Se van a ubicar a segundo poste. Muy cerca de ellos está el Cata Domínguez. Otra opción es Gamboa. Ahí está una buena parte de la defensa del equipo mexicano. Cobra Barrera. A primer poste. Alcanza a peinar un jugador guatemalteco. Después la tocó Ayala. Fácil para el arquero Jerez. Los dos porteros son los capitanes y visten casi casi iguales. Todo en negro. Nada más Ochoa con zapatos blancos, con los tobillos vendados. Y Jerez con los zapatos en rojo. Aguanta ahí bien Castillo. Ya no se pudo levantar, no pudo aguantar el segundo golpe. Y este va a ser amarillo, Rafa. Sí, pero no hay la menor duda. Es una típica jugada de Ablande. Se percata. Vean, vean la jugada. Llega, llega. Bueno, esta es la de Barrera. Y esta, bueno, todavía con... Total desventaja para el jugador mexicano. Llega ya a destiempo el zaguero guatemalteco. Comete la falta y viene la tarjeta. Manuel León está en desventaja. Tarjeta amarilla para el 12 de Guatemala. Y Barrera. También se llevó un fuerte golpe. Intercambio ahí comentarios con Marco Papa. No muy amigables. Dos en la barrera, toca el gaucho. Puntea el Cata Domínguez. La perdió México. Contragolpe con Marco Papa. Va justamente Barrera a quitarle el balón. Equivocó Marco Papa cuando quiso encontrar a Villa. Balón hasta Ochoa. La entrada debe estar a un 80, 85 por ciento. Ahora sí se pusieron a disposición la totalidad de los boletos aquí en Home Depot Center. El domingo continuará la actividad con el cierre de este grupo. Después los cuatro finalistas estarán viajando a Nashville Tennis. Y dos de este grupo, otros dos del grupo de Tampa. Que mañana se cerrará. Ayala. Ávila. Castillo la perdió con Ávila. El gaucho. Bien para Edgar Castillo. Balón filtrado. Velarde. Dos opciones por el centro. Eligió Esqueda. Enrique Esqueda. Pudo entregarle al gaucho. Eligió Castillo y la perdió en la salida. Con Carlos Castillo. Atacan tres. Definden tres. A toda velocidad se incorpora Papa por sector de la izquierda. Puede entregarle a Ávila. Va con Ávila. Marvin Ávila. Saca. Disparo. Bien llegó. Hugo Ayala de México. Nuevo centro Latinochoa. Mirado. Ya llegó Guatemala también con cierto peligro. Rafa. Por arriesgar la pelota de repente en el toque muy corto. En la mitad de la cancha. A lo mejor lo provoca el parado de Guatemala. Pero a mí me parece que hay que tratar de aprovechar muy bien cambios de juego. Para desequilibrar un equipo que se ve bastante compacto en su trabajo defensivo. Ahí pierden la pelota y el recorrido. La verdad el recorrido de Contreras es larguísimo sin que nadie le salga. Duda muchísimo. El Cata entre meterse y no meterse. Y esto le abre la posibilidad a Ávila que ingresaba por derecha. Hubo un peligro serio para la meta de México. Donde los tomaron mal parados. Mucha atención con eso. Aquí se está marcando una falta. Perteresa al equipo mexicano. El balón, Carlos Jerez. Buen jugador de este equipo guatemalteco. Lo comentamos en la presentación. Su padre, del mismo nombre, representó a Guatemala en Juegos Olímpicos. Y ganó medalla de bronce a nivel Panamericano en Venezuela. Hoy ha heredado el puesto y busca ir a Olímpicos también. Castillo cobra. La tiene Castillo. El arquero Jerez, Carlos Jerez, sin ningún problema. Este grupo se ha revolucionado con la victoria hoy más temprano de Haití sobre Canadá. Haití llegó a tres puntos, los mismos que tiene Guatemala. Canadá se quedó con uno al igual que México. Fíjate, Ciro, que platicábamos el partido pasado que de repente veíamos a Memo Ochoa físicamente dudando un poco. Le pregunté, me dijo que no está al 100%, pero nada que lo deje de seguir como titular en este Prolímpico. Yo creo que ha jugado mucho y ha tenido muchas lesiones Memo. Y pues poco a poco a veces te cobra factura, ¿no? Sí. Sí, lo comentábamos. Problemas en los tobillos le impidieron jugar su último partido que tenía disponible con el América. Aquí está Ayala. Hugo Ayala quiso entregarle a Barrera. Interceptó a Papa. La captura de después el gaucho Ávila. Barrera puntea a ese autopase. Bien. Llega Rafael Morales. A enviarlas al frente. Villa quería hacer contacto con el balón. Llega, sin embargo, Jan Márquez. La tiene Papa. Entrega a José Contreras. Continúa Contreras. Enfrenta a la marca. Cuidado, que eso le puede significar tarjeta a Gamboa. No lo considera así el árbitro. Pero muy bien el árbitro, ¿eh? La verdad es que ahí trata de impresionar. Nunca va con la convicción a lo mejor de llevárselo. Va más ocupado y preocupado de conseguir la falta de que otra cosa. En lo dicho, Canadá perdió ante Haití 2 a 1. Hoy un poco más temprano. El grupo, como indicábamos, deja hasta el momento con tres puntos a Haití junto con Guatemala. México con uno al igual que Canadá. Balón filtrado, captura a Jerez. Oye, sí, la reflexión sí se veía falta, ¿eh? Sí, de Gamboa. Sí, Gamboa le pone, la verdad, le pone, no un codazo, pero sí le pone el antegraso un poco a la altura del cuello. Sí, estoy de acuerdo. Por ahí le pudo significar tarjeta a Gamboa. Este es el gaucho. No venía siendo titular en los partidos de preparación, pero lo hizo bastante bien en el juego anterior. Y por momentos como ahora se queda México con un solo contención, que es el propio Patricio Araujo, que ahora se adelanta un poco. Bien, Barrera. Trata de hacer el autopase. No puede pasar a Rafael Morales. El balón salió y pertenece a México. En servicio lateral. Quenton muy atento. Rodrigo es el técnico de Guatemala. Villaluz, César, Gamboa. Mide Jerez, sale valiente con los dos puños. Deja tendido a Esqueda. Recupera el gaucho Ávila. Lanzamiento para Castillo. Castillo de primera, le pega, revienta, gana, tiro de esquina para el equipo mexicano. Bueno, bastante precipitada la salida del portero Jerez, que a pesar de estar jugando en esta categoría, es un portero experimentado. Ya tuvo la experiencia de haber actuado con la mayor. Y bueno, fue casi al límite del área y su despeje había quedado por el gaucho Ávila, que no pudo de primera tratar de ponerle encima de la salida del portero. Mide Carlos Jerez, captura el balón sin mayor problema. Tiene la opción de Contreras, pero eligió algo más corto para Manuel León. Contreras estaba ya demasiado adelante. Seúl 88. Es la última cita olímpica a la que acudió Guatemala. Y aquella vez por la suspensión, por altas alteradas que tuvo el fútbol mexicano. Los cachirules para ser más concretos. Villaluz, Araujo, Barrera. De inmediato le cayó la marca de Rafael Morales. Todavía queda, trata de proteger el balón con el cuerpo lateral cortesía de Wilson Lalín. Francisco Gamboa, Araujo, Villaluz. César Villaluz. Va a disputa con todos. César Villaluz no puede ganar lateral. Wilson Lalín también protegió el balón. Rebasamos los 22 minutos. Esto sigue 1 a 0 para México. El gol lo anotó Edgar Castillo. Y si, el que se tiene que calmar un poco es Esqueda. De repente anda reclamando de más. Anda muy inquieto Esqueda y se tiene que tranquilizar. Ya se salvó de una amarilla. Sí, Enrique Esqueda. Marvin Ávila. Ávila vacunó dos veces a México en aquel amistoso. 3 a 2 terminó. Y marcó el del empate a 2 y el 3 a 2. Ese Moreno, número 11, que va a buscar el balón. Ganó Velarde. Ayala. No llegó Barrera. Interceptó Rafael Morales. Jugó con Contreras. Le sacaron la cartera a Contreras. Ni se enteró. Bien. Pablo Barrera, de los plumas de la Universidad. De los campeones en Perú 2005. Nivel sub-17. Se mueve Villaluz. El balón va para César Villaluz. Demasiado largo. Está bien que es rápido Villaluz, pero esa no llegaba ni con turbo. Sin terminar de asentarse en ninguno de los dos equipos. El duelo bastante discutado, bastante peleado. Pocos espacios, pero también con ninguno de los dos conjuntos tratando de darle un poquito de pausa. De manejar los tiempos mejor. Tratar de ser más concreto y de alguna forma más certero en el toque. Se pierde con bastante frecuencia la pelota. Un poco por el ritmo acelerado en el que están jugando ambos conjuntos. Sí, les ha costado serenarse. Imponer el ritmo que les convenga. A cada caso. Ayala. Castillo. Velarde. Ávila le va a presionar. Castillo de Santos Laguna. De la comarca lagunera. La tierra de los grandes esfuerzos. Saludos, Emilio Alonso. Velarde. No hay fuera de lugar. Va Castillo. Edgar. Se quitó a Lalín. No. Lalín llegó. Le cerró la puerta. Según aprecia el árbitro limpiamente. Estaba con buen ángulo. Walter Quesada dejó correr. Pelotazo al frente de Manuel León. Ahora Marvin Ávila. Una marca del gaucho. Villaluz. Veanlo. ¿Dónde está? Baja. Pelea Villaluz. Ganó el balón. César Villaluz. Y aquí no hay fuera de lugar. Esqueda. Vamos a ver si baja bien. Puede matar. A un lado. Enrique Esqueda. Quedó solo frente al arquero. Si se queda corto el árbitro. Tenía que haberle sacado la tarjeta de administración a Jerez, al portero. A mí me da la impresión de que arranca bien Esqueda. A mí también. En el servicio. La recepción la hace fantástico. Y después la definición. La verdad no le pega ligeramente con la parte interna. Y eso hace que la pelota tome ligera curva. Y salga pegada al poste. Cuando tenía Merced al portero de Guatemala. Que insisto. Tenían que haberlo amonestado. Tú lo viste muy cerca, John. La recepción que hace Esqueda es de seda. Pero después la definición deja mucho que desear. Sí, sí. Le faltó más contundencia. Y quizás voltear a ver más el arco rival. Pues ya tuvo Enrique Esqueda. Y bueno, eso hace recordar esos cinco partidos de preparación que tuvo México. Principalmente los últimos cuatro. Peleado con la portería rival. Y en ocasiones así de claras no se anotaban goles. Ahora estábamos hablando en la jugada de Esqueda. Pero qué importante Villaluz, ¿no? Que va y disputa una pelota ya con Ávila pegado a la banda. Casi en la mitad de la cancha. Y de ahí se genera la jugada para que Esqueda se quede con una clara posición de gol. Es el Espiri González. Es increíble cómo aparece en todos lados. Tiene un corazón que no le cabe en el pecho a César Villaluz. Gamboa. De los Diablos Rojos del Toluca. De Néstor Peckerman. Barrera. Ayala. Muy largo para el gaucho. Captura León. Recupera Barrera. Gaucho Ávila. La pide Castillo por la punta izquierda. Elige el gaucho a Villaluz. Allá va César. Le persigue Jen Márquez. Ahí está Castillo. Barrida de Márquez. Punta bien para Marvin Ávila. Regresa el Pato Araujo. Esa barredora que tiene México ahí en medio campo. El Espejes de Gamboa. Por alto llegó Carlos Castillo. Lalín. Bien Lalín. Continúa. Soportando con su fuerza. No fue derribado. Y viene José Contreras. Por Guatemala. La pide Ávila por el centro. Ya le acompaña Rafael Morales también. Villa. Para él la pelota. Contreras. Barre Contreras. Imposible hacer contacto con Jen Márquez. Recupera Esqueda. La tiene Pato Araujo. Gaucho Ávila. Se mueve también Pablo Barrera. Otra vez el gaucho Ávila. Falta. Parecía que le pegaban por detrás al gaucho Ávila. No lo apreció así el árbitro. Contreras. En la entrega Rafael Morales. Desahoga correctamente. Tiene varias opciones al frente. Le entrega Contreras. Quedó corto para Marvin Ávila. Roba el rojinegro. Ayala. Lateral para México. Bien Ayala. Atento. Al movimiento de Ávila. Lo intuye perfecto el zaguero mexicano. Y en el toque de Contreras. Anticipa muy bien para evitar. Pues que la verdad creciera el avance del conjunto guatemalte. La defensa central mexicana para este torneo estaba proyectada con Héctor Moreno. Y con este que trae el balón. El Cata Domínguez. Pero al irse. Al irse al fútbol holandés. Al ACTA Alkmar. Héctor Moreno dejó esa vacante. Que Hugo Ayala ganó en los partidos de preparación. Recuerde esta y todas las noches SportsCenter a través de ESPN Deportes. Y fútbol picante también. Contreras. Se mueve Papa por el centro. Para él el balón. Marco Papa. Manuel León. Está amonestado. Carlos Castrillo. Marco Papa una vez más. Atrás con Jan Márquez. Villa. Entre dos Carlos Villa perdió el balón. Cata Domínguez. Al frente con Villaluz. Llega o no. Llega Villaluz. Pero pierde un tiempo. Castillo. Velarde. Domínguez. Francisco Gamboa. Tiene un buen tramo por avanzar. Va Villaluz. No es el más alto. Yo creo que es el más bajito del equipo mexicano. Junto con Castillo. Con Ávila. Y el Gaucho también. Conectó con la cabeza fácil para Jerez. Casi 30 minutos de iniciado el partido. John Sutcliffe. Por Guatemala ya caliente el número 9. Jairo Ariola. Sí. De hecho Jairo inició el partido anterior. De la selección de Guatemala. Hoy. Rodrigo Kenton se decidió por Carlos Villa. Como eje de ataque. Villaluz. Viene César. Está en fuera de lugar. Esqueda y no se enteró. No se salió de la posición adelantada. Bien sancionado por Leonel Leal. Decíamos. Rebasamos los 30 minutos. Rafael Puente. ¿Qué te ha parecido este juego? La verdad sigue siendo un partido muy muy parejo. Más de lo que yo pensaba. Y sobre todo después de haber conseguido México. La notación que lo tiene en ventaja. Yo creo que. El partido está parejo. Se le ve más forma al conjunto mexicano. Y más posibilidades de poder hacer daño. Ya lo tuvo en la figura de Esqueda. Desperdició lo que podía haber sido el segundo gol. En realidad. Quitando la llegada. Donde quedó ligeramente trompicado Ávila. Dentro del área del conjunto mexicano. De ahí en fuera. No ha inquietado para nada. La meta de Ochoa. Pero el partido está parejo. O sea. Yo creo que. Le hace falta un poco de serenidad. Al conjunto mexicano. Darle. Sí. Efectivamente. El toque. Hay que darle la circulación a la pelota. No ha aprovechado mucho los cambios de juego. El toque atrás. Tan elaborado. Permite que ellos se armen muy bien. Y que esto dificulte el accionar del conjunto nacional. También calienta el 17. Maynor López por Guatemala. Perfecto. Así es de Guerreola. Y Maynor López. Preparándose. En la imaginaria. Toca bien Villaluz. Sergio Ávila. Villaluz. Le roban limpiamente Manuel León. El balón. Y la tiene Marco Papa. Puede entregarle a Contreras. Ahí está José Contreras. Le cayó a marcar Gamboa. Ahora Marco Papa. Contreras. La opción es de Ávila por el centro. También Villa un poco más a la derecha. Contreras. Quedó corto ese balón. Gaucho Ávila ensucia la jugada. Ganó. Y después llegó Rafael Morales para interrumpir el avance mexicano. Lateral para el equipo verde, blanco y rojo. Pablo Barrera. Ganó por alto Wilson Lalín. Marco Papa la puso al frente para Carlos Villa. Recuperó Patricio Araujo. Gamboa. Quedó corto para la izquierda. Jan Márquez tocó para Manuel León. Manuel León quiso filtrar. Le falló el toque porque era una buena idea. Para Carlos Villa. Que quería picar por el centro. Pero tenía dos que le estaban marcando. Villaluz. Falta cometió César de cruz azul. Lateral. No más bien falta en favor del equipo de Guatemala. Podríamos resumir un poco hasta el momento el comportamiento del equipo mexicano con más ganas que con inteligencia o talento. Sí. Fíjate que me gustó más México en el partido contra Canadá. La diferencia es que ahora está ganando. Pero bueno. Bien ganó por alto Hugo Ayala. Buena corta de Pablo Barrera. Villaluz. Como que hoy salieron Ciro con un sentido de urgencia, ¿no? Sí. Y llegó el gol al minuto ocho con la anotación de Edgar Castillo. Y bueno, Guatemala está haciendo lo suyo. Está tratando de emparejar. De imponer su ritmo. Villaluz. Tiene solo a Barrera. Banda derecha. Eligió el disparo. Villaluz. Y lo estrelló en Cristian Noriega. Contreras. Parecía que cometía mano Contreras. Balón para afuera. Indica el árbitro. Pertenece a México. Estaba solo Barrera en esta última, Rafa. Sí. Sí entraba solo. Se tuvo confianza Villaluz. Yo creo que no se percató, ¿eh? Porque por mucha confianza que te tengas. La distancia entre donde cobró el disparo y el arco, donde estaba bien ubicado Jerez, era considerable. Y por supuesto, podía haber crecido mucho más la jugada si toca Barrera por el lado derecho. Esto sigue uno por cero con la anotación lograda por Edgar Castillo, lateral para México. Pero fíjate, son de los toques donde México ha encontrado de una manera mucho más ágil, más rápida, en lugar de elaborar tanto el toque atrás para encontrar la salida. Ahí vemos esto. Esto ha sido muy repetitivo, ¿no? La pelota de nuevo al Cata. Seguramente ahí para un costado ya con la presión. Estos toques permiten que Guatemala arme muy bien su equipo atrás y esto evidentemente te dificulta. Y la jugada anterior que le quedó muy bien a Villaluz, hubo un desprendimiento para superar la línea de volantes del equipo guatemalteco y de esta forma poder conectar los dos delanteros para quedar Villaluz con posibilidades de disparo o tocar a Barrera. Y justamente en ese traslado se pierde el balón. En el traslado que estaba refiriendo Rafael Puente en ese último ataque, perdió México el balón en medio campo. Villaluz, bien para Castillo, puede crecer. Edgar Castillo, falta. Eso es falta, pide tarjeta. Edgar Castillo y va a sancionarlo como tal el árbitro central de este encuentro, Walter Quesada. Segunda amarilla del partido es para Cristian Noriega. Ya se estaba colando Castillo al área y así le puso el alto. No, era la única forma de poder detenerlo. Prácticamente lo claqueó este hombre que lo vemos en pantalla y que se gana, pero con creces la tarjeta amarilla. Pero volvió México a ser mucho más rápido en el toque tratando de rebasar todo el trabajo que en medio campo lo cumple y lo complementa bastante bien el equipo guatemalteco. Ahí logran superar esa línea y es donde vienen los desajustes y las posibilidades para que crezca la ofensiva de México. Bueno, pues vamos a ver qué se genera de esta individual de Edgar Castillo. Que si algo tiene es esa cualidad para desbordar. Cobra barrera, la estrelló en la barrera. Vaya, pues sí. Pablo falló aquí con Manuel León. Salida con Ávila. Puede crecer la jugada. Marco Papa le acompaña a Villa por el centro. Ya se abrió demasiado. Dos le están custodiando. Uno de ellos, el gaucho Ávila. Bien le entregó a Ávila. Linderos del área. Contreras, el talentoso. Toca de primera para Villa. Cabezazo de Gamboa. Todavía Guatemala. Todavía Guatemala. Alacón Contreras saca el disparo desviado. Ochoa evita. Sí, señor. El tiro de esquina. Muy bien, Ochoa. Atento. Aparentemente una pelota sin el mayor riesgo. Pero bueno, evita un tiro de esquina. Sí. Ahí está. Mejor imposible. En el límite fue a salvarla Guillermo Francisco Ochoa. Velarde. Le dicen el chispa. Tiene que ver con el bien recordado Mario Velarde. Parte de su familia. También técnico de la selección nacional Mario Velarde y de los Pumas de la universidad. Un jugador de Necaxa. Sí. Y de Pumas. Sí, un tipo de cruz azul fue técnico también. De Toluca. Falta sanción el árbitro Walter Quesada. Favorable a México. Que asistió a Olímpicos en 2004 en Atenas. Sin fortuna. No clasificaron. A los cuartos de final. No se asistió a Sidney 2000. Fue México. Atlanta 96. Y en cuartos de final Nigeria eliminó al equipo dirigido por Carlos de los Cobos. Uy. Evolución para Villa. Puede tocarle a Ávila. Puede tocarle a Ávila. ¡Villa! Bueno. Sin comentarios. Bueno. Le pasa un poco lo que le pasó a Villaluz. Ahora sucede del lado guatemalteco. Villaluz tenía por el lado derecho a Barrera. Aquí venía más cerrado todavía incluso a Ávila. Con creo que de haberle tocado a Villa con mucho más posibilidades de crear un serio peligro a la meta de Ochoa. Pero bueno. Pues apostó por el disparo y se le entregó tranquila. Amé mucho. Sí. Desperdició una buena oportunidad. Castillo. Buen toque para Velarde. Aquí viene Efraín. Mete centro. Tiro de esquina para México. Cortesía de Wilson Lalín. Incorpora a Ayala. El Cata Domínguez entre otros. Acomodándose hoy mejor Castillo. De lo que pasó en el partido frente a Guatemala. Se sale bien de la marca. Le da el tiempo para la aparición de Velarde. Que también está jugando con un poco de más convicción para ir adelante. Cuatro buscan el remate. Cabezazo de esqueda. Evin desviado. Captura Wilson Lalín. Cabezazo del Pato Araujo. Fácil para Noriega. Contreras. Lalín. Ávila. Contreras. José Contreras. Toca de lujo Villa. Buen lanzamiento. No hay fuera de lugar. Carlos Villa. Mano a mano con Ochoa. Gol. Gol. De Guatemala. A los 39 minutos con 45 segundos. Carlos Villa capitaliza el mano a mano con Guillermo Ochoa. Lo bate por abajo. México 1. Guatemala 1. Rafael Puente. La verdad, muy bien trabajado el gol. Bien trabajado porque en ningún momento rompieron la pelota. Se habían visto medio agobiados. Defensivamente Lalín tocó de cabeza. Buscaron luego de apoyo a Ávila que se había salido de su zona para venir a participar en la jugada. Tocó para Contreras. Contreras muy bien en el servicio. Y después la prolongación a Villa que define como corresponde a un centro delantero. Con serenidad el achique de Memo Ochoa no fue lo suficientemente efectivo para evitar que emparejar el partido de Guatemala. Sí, lo que son las cosas. Minutos antes Villa no había decidido bien. Quiso definir una jugada en la que tuvo que haberle tocado a Marvin Ávila. Y ahora sí tomó la decisión correcta. ¿Y qué forma de ganarse una tarjeta aquí de Efraín Velarde por un perrinche? John Sutcliffe nos estará reportando a nivel de campo un poco más adelante. Así es de que estamos entrando a la recta final de este primer tiempo. Así es de que ha amonestado por México Velarde, Manuel León, Cristian Noriega por Guatemala. Viene el cobro. Villa la deja pasar Velarde concede. Tiro de esquina punta derecha para Guatemala. Baja a hacer labor defensiva izquierda. Ahora, para efectos de donde arrancó, muy bien en la elaboración en Guatemala. Para efectos de donde arrancó Villa, me parece que toman mal parado al equipo mexicano en la saga central. No hay un escalonamiento adecuado. Porque tiene un recorrido muy largo, pero sí lo suficiente para resolver delante de Ochoa. Villa quiso prolongar. Gaucho Ávila la manda para afuera. Además, se ve quedado colgado Gamboa. Él es el que termina habilitando el lateral derecho del equipo mexicano. Bueno, en fin, que esto está uno por uno en Carson, California. En disputa el primer lugar del grupo. Ahí está la definición. Y ya hay un jugador mexicano calentando. Andrade. Edgar Andrade. Y con la tarjeta que se ha llevado Velarde, se convierte en candidato a salir para recorrer a Castillo atrás y poner a Andrade como mediocampista por el lado izquierdo. Gaucho Ávila, César Villaluz, viene Castillo. Se le quedó el balón. Lo gana ahora Jan Márquez. Toca. Para Rafael Morales. José Contreras no pudo pasar la marca de Gamboa. Ahora, de repente, las cosas que tiene el fútbol, ¿no? Hablábamos de que en las últimas jugadas había tenido justo el equipo mexicano mucho más agilidad, mucho más verticalidad para tratar de romper con ese aparato defensivo la postura que había asumido el conjunto de Guatemala. Y es cuando viene el gol de Guatemala. Sí, tal cual. Que se ha armado de confianza y continúa aquí con esta jugada. Bien desahogaron. Carlos Villa. Linderos del área. Villa le entrega a Papa. Marco mete centro. Se quedó en Velarde dentro del área. Vuelve a meter el centro. Hugo Ayala. Después Pato Araujo con sangre fría. Y revienta Edgar Castillo. Enrique Esqueda no puede llegar. Cristian Noriega la manda a la tribuna. Tiene algunos aspectos interesantes para manejar el equipo mexicano. Hay que recordar que un volante recuperador, el caso de León, y el central Noriega, están con tarjeta amarilla. También hay que ir a buscarlos, porque el partido está tenso, está fuerte, está ríspido, y en cualquier momento puede aparecer una segunda amarilla. Ahora, lo que sí es que Guatemala, con este gol, ha adquirido confianza y está cerrando bien el primer tiempo. Sergio Ávila, el gaucho, le tocó a la espalda a Edgar Castillo. Y esto lo aprovecha el equipo guatemalteco con Papa. Marco Papa. Se quitó a Velarde. Vean cómo le entregó a Ávila. Marvin. Va hacia atrás. Se muestra Jan Márquez. Toque por el centro para Manuel León, el que está amonestado. Quiso filtrarle a Carlos Villa. Pasa de largo el balón hasta Guillermo Francisco Ochoa. Uno a uno. Eso pondría las cosas complicadas. México estaría con dos puntos. Si las cosas terminan como están hasta ahora, México se quedaría con dos. Guatemala llegaría a cuatro. Sería líder de grupo. Haití en segundo con tres puntos. Y Canadá en el sótano con un punto. Pendiente el juego entre México y Haití. Falta, indica el árbitro que sale. Pero les queda. Sí, les queda. ¿Cómo hay jugadas que le pueden cambiar el curso al partido? El mano a mano que tuvo Enrique Esqueda. Pudo poner las cosas dos a cero. Pero a cambio vino el gol de Carlos Villa. Las que dejas de hacer. Muchas gracias. Te cobran factura. Te cobran factura, sí. Que le pregunten a Canadá también. Después del partido de esta tarde. Un minuto más. Lo que va a agregar el cuerpo arbitral. Uy, Carlos Villa. Linderos del área. El disparo que se va por un lado. Carlos Villa con un tiro que parecía que no llevaba tanto veneno. Y Ochoa no quiso averiguar si llevaba o no dirección de gol. Alcanza a rozarla y manda tiro de esquina. Me da la impresión de que se le escapa un poco la pelota a Ochoa. Esa yo creo que pegaba en el poste. Puede ser la última jugada de este primer tiempo. Se mueve Noriega, primer poste. Van hacia atrás con Manuel León. Que le pega horrible ese balón. Y la tiene Ochoa. Ya le indica Gamboa. Se mueve Francisco. Estamos en tiempo agregado. Silbatazo final de Walter Quesada. Señores, esto está en puntos suspensivos. Empatados como al inicio. Uno a uno México y Guatemala en Carson, California. Corre en la continuación. El grupo B del Preolímpico rumbo a Beijing 2008. El primer gol fue anotado por Edgar Castillo para el equipo mexicano. El del empate, Carlos Villa, cinco del final. Volvemos. Tratar de imponer su ritmo. Por momentos lo hizo en el partido, aunque fue muy acelerado normalmente, ¿no? Sí, yo creo que ha estado un poco fuera del estilo que yo le conocía. Y la verdad es que se ha comportado bien a la exigencia del equipo mexicano. Bueno, donde se ha equivocado, para mi gusto, México, es en la salida tan elaborada. Demasiado toque, demasiado toque. Y esto, evidentemente, permite que ellos se agrupen muy bien. Que copen los sectores y que los espacios se vuelvan muy reducidos. Y el roce sea muy, muy frecuente. Ahora, Guatemala, lo que hemos visto en este primer tiempo con respecto a lo que fue su juego de debut. ¿Te ha gustado más? Sí, me ha gustado más porque ha jugado con mayor intensidad. O sea, le ha respondido bien al equipo mexicano, aunque la verdad no ha profundizado mayormente. Digo, hasta la jugada del gol había aparecido por ahí una vez pisando el área en una jugada de Ávila. Y de ahí en fuera, pues no había puesto en ningún aprieto a la saga del equipo mexicano y a Memo Ochoa. Una antes del gol, el propio Carlos Villa cuando conduce y en vez de tocarle a Ávila trata de definir el solo. Pero eso fue un poquito antes de que se produjera la anotación que emparejó el marcador para Guatemala. Sí, sin embargo, me parece que sí le ha jugado de tú a tú. Guatemala le ha jugado sin ningún tipo de complejo a México. Ahora, me parece que México, sigo pensando que tiene mejores argumentos para poder superar al conjunto de Guatemala. Pero bueno, tiene que cumplir con algunas variantes, sobre todo cambios de juego, etc. Estamos en el terreno de juego con John Sutcliffe. Adelante. Ciro y Rafa, hay una modificación en el cuadro titular para la segunda mitad de México. Sale Efraín Velarde, entra el número 14. Perdón, una duda. Edgar Andrade, me están confirmando. Edgar Andrade entra en lugar de Velarde. Ese es el cambio que ha modificado Hugo Sánchez para la segunda mitad. Perfecto, John. Muchas gracias. Muy oportuno. Es parte de lo que comentábamos. Y seguramente ocurrirá eso. Castillo se retrasará ante la ausencia de Velarde, que estaba además amonestado. Y va a ocupar el puesto de mediocampista por izquierda, Edgar Andrade. El juego ha comenzado en este segundo tiempo. Les saludamos en Carson, California. Rafael Puente, John Sutcliffe, Ciro Procuna. México 1, Guatemala 1 hasta el momento. Con 45 minutos por delante. México ya hizo un cambio. Guatemala mantiene todas sus alternativas disponibles. Esqueda tuvo el 2 a 0. Enrique Esqueda y lo desaprovechó. Jugador por México en Juegos Panamericanos, valga la expresión, en Río de Janeiro. Él no acudió. Juvenil de Canadá. Toda la banca de Guatemala calienta, Ciro. Muy bien. Estaremos pendientes de lo que decida Rodrigo Kenton. Andrade toca su primer balón. Quiere entregarle a Castillo. No llega a ese balón. Y el lateral pertenece a Guatemala. Que está en la cancha con Jerez en la portería. Carlos Castrillo, Noriega, Lalín Morales, León Márquez, Contreras Papa, Ávila y Carlos Villa. Falta, balón para México, que está con Ochoa en la portería. Gamboa, Ayala, Domínguez, Castillo, Ávila, Araujo, Barrera, Andrade, Villaluz y Esqueda. Y la tiene el Cata Domínguez. Nacido en Oaxaca, tocó hacia el frente para Andrade, su compañero de equipo en Cruz Azul. Perdió el balón, Ergan Andrade. Va por ella el gaucho Ávila. Contreras filtra, buscaba a Carlos Villa. Captura Domínguez. Andrade va con el Pato Araujo. Esqueda. Poco preciso el toque, pero le cometieron falta. El árbitro reconviene de palabra a Carlos Castrillo, al que seguramente no le tolerará una más. La siguiente será de tarjeta. Aquí está una vez más la jugada. Antes de que llegue el balón, ya estaba haciendo contacto con Edgar Andrade, que aquí conduce. El Pato Araujo. Viene despejado ahí por el centro. Apertura para Gamboa. Tiene a Barrera. Pablo con Gamboa. La pide Castillo por el lado izquierdo. Elige a Esqueda, cerca de la media luna. Esqueda retiene. Ahí está Edgar Castillo. Tiene más espacio para desbordar. La diferencia, si Castillo está un poco más retrasado, tiene más espacio para ir hacia adelante. Cuidado, que ese también puede profundizar. Marvin Ávila. Poca profundidad. Aquí no fue una buena decisión. Y el Cata Domínguez no quiere problemas. Manda el balón hacia afuera ante el acoso de Marco Papa. Guillermo Francisco Ochoa aguarda. Este es Marco Papa una vez más. Bien, le roba el balón a Edgar Andrade. Busca a Villaluz. Tres de Cruz Azul. Está en este momento sobre el terreno de juego. Comete falta Edgar Andrade. Vean en qué zona. Esto puede generar una interesante opción para el equipo de Guatemala. Se incorporan Wilson Lalín. También Cristian Noriega. A buscar el remate junto a Villa y Marvin Ávila. Son cuatro los que pueden rematar. Solo Esqueda por México se mantiene en el círculo central. Dos van a la barrera. Los dos más chaparritos del equipo mexicano. Que son Villaluz y Castillo. Se perfilan Papa y Contreras. Es el primero el que cobra. Segundo poste. Disparo que va cayendo. Ochoa la deja pasar. Despeje de portería para México. El equipo de Rodrigo Quenton. Lo comentamos antes de esta eliminatoria. Disputó 13 partidos. Y apenas perdió dos juegos ante Japón. En la eliminatoria de la UNCAF. Derrotó 3 a 0 a Nicaragua. Y 2 a 1 a Costa Rica. Y así logró su clasificación a esta fase final. Villaluz. Con la marca. Encima de León. Le cometen falta César Villaluz de Cruz Azul. Esa fue sobre Esqueda. Patricio Araujo. Julio César Domínguez. Andrade. Villaluz. Villaluz. Parecía mano. Villaluz todavía. Pasó Villaluz dentro del área. César. Disparo. Se atoró ahí. No llega. Todavía Esqueda dentro del área. Muy trabada la situación. Ahí cae solo. Después Enrique Esqueda. No hay falta que señalar. Y se pierde una ocasión que lucía interesante para el equipo mexicano. Con auténtico escapista. César Villaluz, Rafa. Sí, con lo que lo ha distinguido siempre. Esa garra que tiene para pelear balones aparentemente perdidos. Y estuvo muy cerca de poder vulnerar a Jerez. Que era no su último obstáculo. Pero ya estaba muy cerca del portero de Guatemala. Aquí está. Sí, sí. Atoró ese balón en Cristian Noriega. Que fue de los que estuvo en aquel partido de octubre 17. En memoria al Coliseum. Autopase de Barrera. Buena faena la que hace ahí. Pero llega después Wilson Nalina a poner orden en la jugada. Aunque sea de servicio lateral. Centro. Gaucho Ávila. Hace buena recepción. Rebotó el balón Villa. El autor del gol del empate para Guatemala. Prolonga demasiado lateral para México. Estamos ya rebasando los 16 minutos. De este segundo tiempo. Faltas sobre César Villaluz. ¿Sabes qué? También tendría que ser un poco más enérgico el árbitro. Digo, esto por supuesto no me parece amonestación. Pero ya son reiteradas las faltas que la línea está cometiendo. En las tres últimas intervenciones que ha tenido. Dos anteriores con la esqueda. Y esta en las tres le han faltado. Le han marcado falta. Sí, sí, es uno de los que están al borde de llevarse tarjeta. Ciro ya entrena, ya calienta el resto de la banca mexicana. Ahí están las cinco alternativas que le quedan a Hugo Sánchez. Además de Jonathan Orozco, que es el segundo arquero. Se perfila Castillo. Y va a entrar el número 17. Centro, cabezazo que queda ahí sobre la raya. Sobre la raya, Wilson Lalin se revuelve para evitar la caída de su portería. A centímetros, aquí está. Sale mal el arquero, choca con Cata Domínguez. Y Lalin va a corregir. Empuja México. Viene a cobrar el tiro de esquina. Castillo, prolonga, esqueda. El arquero, Carlos Jerez, captura ese balón. Va a entrar Maynor López, número 17. Perfecto. Ya manda entonces Kenton su primer cambio. ¿Qué le pasó a Jerez en esta última? Ahora te escuchamos, Rafael Puente. Porque aquí le sacaron el balón a Ávila. Fue el gaucho el que se la quitó a Marvin. Contreras juega atrás. Pónese que es Jaén Márquez. Apertura para Rafael Morales. Después el propio Márquez. Marvin Ávila, buen cabezazo buscando a Villa. Se impone Gamboa. Recuperó Contreras. El balón iba para él. Llega Barrera. Pablo Barrera. Falla Villaluz. Falla el pase Villaluz. Lateral para Guatemala. Y tendrá que esperar. No, no tendrá que esperar. Bien, entonces el primer cambio. Se va a Carlos Villa, Rafa. Ingresa Maynor López. Me parece que no tuvo actividad, ¿no? En el partido anterior. ¿Sale el nombre del gol? Sí. No hay ningún ajuste táctico, por lo visto. Al 54 se produce este primer cambio. Lo venía anticipando Daniel Braylovsky en los comentarios al medio tiempo, que era la primera opción de cambio que tenía el técnico. Y aquí le dio casi 10 minutos del segundo tiempo. Gaucho Ávila. Villaluz. No pudo filtrarle a Andrade, que ya picaba ese tres cuartos de cancha. Y ahora viene el contragolpe del equipo guatemalteco. Avanzan tres. Defienden cinco de México. Marco Papa dentro del área. Papa le puede pegar. Lo hace. La estrelló en el Cata Domínguez. Julio César se impone. Corsejea. Gana limpiamente el balón. Y se lleva los aplausos en respetable. Trazo al frente. César Villaluz. Noriega va por él. Noriega gana y le quita el balón también limpiamente a César Villaluz. Cristian Noriega está amonestado. Rafael Morales. Le cae a la marca Barrera. Juega por el centro con Jan Márquez. Marvin Ávila se queja de una falta. Dice adelante el árbitro que lo vio muy de cerca. Gana bien el gaucho Ávila. Y después queda muy corto el pase. Contreras lo aprovecha. Marvin Ávila va por ese balón. Choca el Pato Araujo con su rival. Marco Papa engancha hacia el centro. Andrade le está marcando. Márquez. Contreras. Márquez. Márquez. Márquez disparo muy lejos. No hay problema para Ochoa. México también asistió a los Juegos Olímpicos de 1992. Con Vicente Cayetano Rodríguez al mando. Y tampoco logró clasificar a la ronda de cuartos de final. Puros empates. Trajo en un grupo complicado con Italia y gana entre otros. Centro. Busca esqueda. Balón que bota. Villaluz. César. Ávila. El gaucho. Andrade. Otra vez el gaucho. Le puede pegar el gaucho. Finta. Un centro muy pasado aquí para Barrera que va a buscar por alto. Parece una mano. Le pega a Barrera. Todo queda. En despeje de portería. Para el equipo guatemalteco. Elige mal en esta jugada el gaucho. Aquí vemos si la pelota toca. La mano de Rafael Morales. Y Hugo Sánchez. Pero no había la intención. Pidiéndole al árbitro Quesada que no permita que haga tiempo el rival. Roba ya en Márquez. Toca con Rafael Morales. Balón para afuera. Lateral para México. Que no se ve una postura por parte del rival de hacer tiempo. O sea, el partido sienten que está complicado. Pero que también lo tienen. O sea, que está para cualquier lado. Sí, tal cual. Ese era el punto. El juego está para quien lo quiera. Los tres puntos ahí están. Papa. Ávila. Marvin. Controla Marvin Ávila. Toca hacia atrás. Recupera a Julio César Domínguez. Gamboa. Barrera se mueve por la banda derecha. La pide el gaucho. Ávila por el centro. Bien. Andrade. Villaluz. César. Y se dio un duro golpe ahí. César Villaluz cuando puntó el balón. No encuentra respuesta del árbitro para una posible falta. Aquí lo vemos. Uy. No, no se queja de nada. Qué bárbaro. Villaluz es de hierro. No, pero eso es... Sin duda que la falta. O sea, de tarjeta. Sí, llegó hasta. Y ve a Villaluz. Ahí sigue. Sí, está hecho de un material especial. Bueno, se da también más fácil aguantar esas... Barrera. Uy, qué devolución tan complicada para Gamboa. Balón dividido. Fue a buscarlo Marvin Ávila. Lo ganó. Ahí está otra vez el moreno guatemalteco. Quiso desahogar. El lateral pertenece a Guatemala. El tiempo avanza. Y esto continúa empatado. Apatado. Ávila. Uy. Choque ahí accidental. Estaba dando la media vuelta Ávila. Y cuando le trata de pegar a la pelota, le da a la rodilla o a la pierna de Hugo Ayala. Que parece estar listo para continuar. Aquí está. Jugada 100% accidental. Los dos están listos para continuar. No hay tiempo que perder. Gamboa. Julio César Domínguez. Rebaza la mitad de la cancha. El Cata Domínguez va con Enrique Esqueda. Ahora este que es Andrade. Lanzamiento para Castillo. Vuelve a aparecer. Banda izquierda. Castillo en cara a la marca. Mete centro. Castillo. Estaba esperando el Cata Domínguez. Antes la defensa guatemalteca. Que ahora desahoga con Contreras. Para Marco Papa. Marca el gaucho Ávila. Contreras. Lateral para Guatemala. Guatemala. Rebasamos el 15 del segundo tiempo. Marvin Ávila. Con cuyo gol. Guatemala sumó tres puntos. El gaucho. Disputa. Gana bien Hugo Ayala. No es el más habilidoso. Tiene que soltarla. Sí, señor. Para Barrera. Villaluz. Le sacó el balón. Y viene Marvin Ávila. Ávila toca bien. Correctamente por el centro. Puede ser. Primero choa. Aynor López. Se encontró con ese balón dentro del área. Pero fue una jugada. Rafael Puente con su dosis de peligro. Cuidado. Bastante. Bastante dosis de peligro. Ahí tuvo la fortuna el equipo de... Vean. Le había quedado. Le había quedado justo. Y la barrida. Alcanza a tocar la pantorrilla de uno de los zagueros. Me parece que es Gamboa. El que barre. O Ayala. Ayala. Y la pelota lo toca. Y de esta forma evita que sea más peligrosa. Esqueda metió este centro muy retrasado. No alcanzó Villaluz. Revienta la defensa. Rafael Morales. Providencialmente se cruza. La pide Andrade en corto. Mete centro buscando Esqueda. Quedó corto. Ávila. Qué peligroso. Con su zancada. Alargó demasiado. No salió. Se le entregó. Alcata Domínguez. Francisco Gamboa. Sin duda. Hay más profundidad por el lado izquierdo con Castillo. Que por el derecho con Gamboa. Cómo se extraña Esparza. Aquí está Castillo una vez más. Gaucho Ávila. Equivoca con Andrade. José Contreras. Sigue Contreras. Rafael Morales. Contreras. Araujo fue a marcarle. Jan Márquez. Rafael Morales. Contreras. Márquez. Contreras. Y bien. Desahoga en la jugada. Va creciendo por esta banda izquierda. Con Rafael Morales. Ya dejó atrás a Barrera. Que se repuso y fue a ganar el balón. Patricio Araujo. Mundialista sub-17 en Perú. Sub-20 en Canadá. César Villaluz. César Villaluz. Lo mismo. Ya también debutó con la mayor. Villaluz no puede pasar entre dos. Lalín. Que se serenó. Después de que estuvo al borde de la amarilla. Regaló el balón. La tiene Hugo Ayala. Julio César Domínguez. Tarda en entregarla. Cuidado que la rebotó en Maynor López. Ayala. Domínguez. Se muestra Castillo por la banda izquierda. Pero. Ahí está. Está muy atento por esa banda Castillo. Ahí está. Castillo. Edgar Castillo. Pude conectar con Edgar Andrade. Despeje de Cristian Noriega. Mide por alto Ayala. Es lo suyo. Cata Domínguez. Julio César. Pelotazo al frente. Fácil para los defensores. Que además están de frente. Sergio Ávila. Pablo Barrera. Tiene para avanzar un rato. Encara Jan Márquez. Bien Barrera. Le puede pegar. Trata de taladrar por el centro con izquierda. No hay entendimiento. Ávila. Por alto ganó. Márquez. Ávila. Contreras. Cuidado con Ávila. Uy. Estaba midiendo mal Ayala. Se impone Araujo. Pelotazo al frente. Con buena cara para izquierda. Continúa izquierda. Aplica ley de la ventaja. No. No. Con mano. No metió mano. Sí. No metió mano. Enrique Esqueda. El juego está entrando a una etapa. Rafa John. En que cualquier error te puede costar muy caro. Es que el partido más parejo que nunca. Sí. Porque está parejo. Está latente. Cualquier titubeo defensivo que pueda presentarse. Tiene más la pelota México. Pero cuando la toma Guatemala se ve peligroso. Nada más logran conectar adelante. O la combinación entre Contreras que sigue siendo el jugador. El generador es un jugador muy claro. Muy seguro. Con la pelota en los pies se entrega muy bien. Y con el movimiento de Ávila adelante se vuelve muy peligroso. Y la concentración clave. No, Rafa. Tomar las decisiones adecuadas. Un error te cuesta el partido. Sí. Conforme nos acercamos al minuto 90 son más costosos. Edgar Andrade. Esqueda. Despeje de la Linn. Pato Araujo. Edgar Castillo. Ya se quitó a uno. Se quitó Castillo también. Mete centro. Mide el arquero. Carlos Gerez. Descuelga en todo lo alto. Y se queda con este balón. Recuerde que Fútbol Picante vendrá al terminar esta transmisión. Como todas las noches. Fútbol Picante a través de ESPN Deportes. Lateral para el equipo de Guatemala. Carlos Castillo. Que juega en Jalapa. Es conocido como el Chamahui. originario de San Manuel Chaparrón. Ese que cobró el servicio lateral y ganó. Tiró de esquina. Punta derecha para el equipo guatemalteco. Los únicos que calientan por México en este momento. Silva y Santiago Fernández. Bajo las órdenes de Ariel González. Cinco dentro del área. Cuatro dentro del área. Chica. Aguanta. ¡Todo gol! A los 66 minutos de iniciado este partido. Guatemala se está encontrando con el segundo. El que ingresó de cambio. Maynor López. Anota el 2 por 1. Un balón que le rematan a México dentro del área chica. Y qué barbaridad. Esto. Estos papeles se han invertido aquí. Una vez más la jugada. Rafael Puente. Guatemala le gana a México en estos momentos. Sí, un centro corto. Digo, indudablemente mucho. Con mucho mayor responsabilidad para los defensores que para Memo Ochoa. Porque la pelota no era un centro como para buscarlo el portero. Si bien es cierto que el remate es dentro del área chica. Es una pelota que no necesita ni brincar el jugador de Guatemala. Aquí hay peligro. Edgar Castillo. Diagonal retrasado. Villaluz le pegó. Jerez la salvó. Ese balón iba para adentro. Pero Jerez, que agradece. Arriba. La salvó a centímetros de la línea de gol. La verdad, una falla increíble. Otra vez aparecen los problemas de definición. La jugada que genera por el lado izquierdo Castillo lo hace mejor imposible. Entrando perfecto. Veamos la repetición. El toque. Únicamente casi para empujar la pelota. Sin embargo, en el recorrido del portero, Villaluz toca por abajo y le queda ahí a... Ávila con el tiro por arriba de la portería de Ochoa. Sí, se encontró con bastante fortuna Jerez, ¿no? Con esa pelota. Aquí vemos la repetición. Pues sí, prácticamente despegándose mínimo. Mínimo, mínimo del suelo. El delantero de Guatemala para conseguir el gol que los pone adelante. Y vamos a ir con John Sutcliffe en un instante. John, adelante. Lo viste muy cerca. Sí, la verdad. A balón parado siempre le ha costado trabajo al equipo mexicano. Y hay que darle mérito a Guatemala. La reacción del técnico Kenton lo dice todo, ¿no? Esto no es de justicia. De justicia es aprovechar los errores y en esta ocasión Guatemala gana de una manera justa porque así es el fútbol. Y veníamos mencionando que cualquier error a estas alturas puede costar muy caro. Ahí saludamos desde Home Depot Center, Rafael Puente, John Sutcliffe, Ciro Procuna. México está perdiendo 2 a 1 con Guatemala. Balón a profundidad. Edgar Andrade, línea de fondo, mete centro. Queda el balón atorado. Recupera a Carlos Castrillo. Y después va Araujo. Marvin Ávila toca atrás con Contreras. Equivocó en el pase a Maynor López. A balón parado. Un remate con la cabeza dentro del área chica del equipo mexicano. Acaban de llamar a Santiago Fernández. Lanzamiento al frente. Muy largo para el gaucho Ávila. Se prepara entonces Santiago Fernández. Vamos a ver. Conociendo Hugo Sánchez capaz de meterlo por izquierda. Normalmente es posición por posición. Vamos a esperar. Manuel León roba. Contreras, pelotazo al frente. Parecía fuera de lugar. Dice adelante el auxiliar que estaba bien ubicado. Papa, bicicleta, desborda. A Castillo. Eh, cometió falta Marco Papa. Y fíjense, si el marcador se mantiene así, ese gol de Haití puede valer oro molido para el cuadro azteca. Sí, sí, sí. Esto dejaría a México con un punto empatado con Canadá. La ventaja para México es que cierra contra Haití. Y ahí tendría el futuro en sus manos. Pero eso le da todavía vida al cuadro canadiense. La derrota parcial que tiene México. Sergio Ávila. Edgar Andrade. Otra vez Sergio Ávila. Ya está listo Santiago Fernández para entrar. Pablo Barrera. Gaucho Ávila. Otra vez Pablo Barrera. Dos pueden rematar dentro del área. Centro quedó corto para César Villaluz. Despeje. La tiene Gamboa. Francisco Gamboa. Centro buscando a Esqueda. Enrique baja con el pecho. Prepara. No pudo pegarle. Todavía Andrade. Puede ser. Andrade le pega. No pasó a Noriega. Y recupera a Guatemala. Ávila. Aguanta Ávila. Contreras. El lanzador. Va Villaluz. Encima. Comete falta. Es balón para Guatemala. Están pidiendo el cambio de Santiago Fernández a Quesada. Pues ahí viene Santiago Fernández. Y va a salir Patricio Araujo. Empato. ¿Qué te parece Rafa? Toda la carne al asador. Pues le van a dejar la responsabilidad de la contención al Gaucho Ávila. Es el que menos me hubiera imaginado. Corre aquí México el riesgo de que se le desdibuje por completo el equipo. Ahí está el Gaucho recuperando su primer balón después de que le han puesto toda la responsabilidad a él. Vamos a ver si funciona el cambio. Santiago Fernández. Ahí está con César Villaluz. Villaluz. Barrera. Barrera aguanta. Dos le cayeron como perros de presa a la marca. Lateral para México. Juan Carlos Silva también se prepara para ingresar por México. El Torito Silva cuando ya nos faltan menos de 20 minutos. 18 más lo que decide agregar el árbitro. Balón ahí cerca del tiro de esquina. Contreras. No puede evitar que salga. Es balón para México. Por la punta derecha. Aquí se cobra. Busca izquierda. Balón suelto. Tiro de Santiago Fernández por arriba. Santiago Fernández ya tuvo la primera. Y bueno ese gol que ha estado extraviado hoy. Le hace falta más que nunca a la selección mexicana de fútbol. Está perdiendo ante Guatemala. Aquí una vez más la jugada. No le pega bien Santiago Fernández. Y la buena. Marvin Ávila. Rafael Morales. Le marca Barrera. Al gaucho Ávila. Con ese balón. Julio César Domínguez. Ayala. Gamboa. Tiene cerca al gaucho Ávila. Tiene cerca al gaucho Ávila. En estos momentos 16 minutos para el final. Más lo que decida agregar Walter Quesada de Costa Rica. Ayala. Julio César Domínguez. Castillo. Castillo. Villaluz que ahora está un poco más retrasado. Toca por el centro. Esqueda. Le rebotó el balón. Despeje de Jan Márquez. Ya viene otro cambio. El que nos anticipaba John Sutcliffe. Ahí está. El Torito Silva. Juan Carlos Silva de la América. Villaluz. La pedía Andrade. Villaluz no puede continuar. Le cometen falta. Balón para México. Y viene el tercer cambio del equipo mexicano. Juan Carlos Silva va a ingresar. Y sale Gamboa. ¿Qué opinas, Rafa? Sabrá que vea. Vamos a ver de alguna forma cómo se acumula el Torito. Porque por el lado izquierdo están trabajando. A lo mejor pasa Andrade del lado derecho. Yo me imagino. O solamente hará que cumpla un poco funciones cuando se pierda la pelota. Para que Barrera baje a cubrir ese sector. Por supuesto ya no ataca demasiado Guatemala. Sí, pero conserva jugadores peligrosos. Cabezazo. Todavía fue Juan Carlos Silva. Que está haciendo su presentación en este preolímpico. Sergio Ávila. Recuperó. Pablo Barrera. Queda corto ese envío para Juan Carlos Silva. Que ha ido a ubicarse en efecto ese sector de la izquierda. Y Andrade, como decías, ha ido a la derecha. Y Barrera baja ligeramente. Ahí lo vemos un poco a Barrera ubicado en el sector defensivo. Y este que conduce es Sergio Ávila. Esqueda. No pudo conectar con Santiago Fernández. Luego no se hablan. Villaluz y el gaucho Ávila. Apertura para Maynor López. Aguanta la barrera del Cata Domínguez. Maynor López. Parece encajonado. Dos le están marcando. Hay un jalón de camiseta ahí ya del Cata Domínguez. Saca el balón. Imposible para Santiago Fernández. El tiempo sigue avanzando. Si Guate mantiene y saca la victoria. Será la primera vez desde el 5 de marzo del 76 en Ciudad de Guatemala cuando ganaron 3 a 2. Sí, Guatemala se pondría con 6 puntos. Y... ¿Calificado? Estaría, sí. Estaría un juego de ir a Juegos Olímpicos. Se produjo el cambio entonces. Ingresó con el número 8, Wilfred Velásquez. Es el segundo cambio de Rodrigo Quenton. Viene Juan Carlos Silva. Engancha el Torito. Va por el centro. Balón filtrado a la espalda de Enríquez. Queda imposible. La barrera fue oportuna de Manuel León. Lateral que tiene México. Uno más. Castillo. Villaluz. Edgar Castillo de Santos. No puede pasar el Torito Silva. Otra vez César Villaluz. El gaucho Ávila. El gaucho. Buen balón para Esqueda. Quiso entregarle a Santiago Fernández. Nada. Barrida sobre Maynor López. Aguanta Maynor. Nueva barrida. Va con todo. Juan Carlos Silva. Balón para afuera. Lateral para México. Y ahora queda atendido Manuel Papa. Parco Papa quiero decir. Quedan poco más de 11 minutos para que esto concluya. Más lo que decide agregar el árbitro. Pablo Barrera. Al frente con Edgar Andrade. Primer balón que toca por esa banda derecha. Andrade va a fondo. No puede pasar Andrade. José Contreras derroba limpiamente el balón. Al frente con Ávila. Marvin. Ya se llevó a Villaluz. Villaluz. Se repone pero. El balón sigue perteneciendo a Guatemala. Ahora sigue adoptando algunas posturas. Para hacer que corra. Que corra el tiempo. Entrega a Villaluz la pelota. A Morales. A Morales el lateral. El lateral se desentiende. La deja pasar. O va lentamente por ella. Una situación que bueno. Suele presentarse. En compromisos como este. Donde bueno. Hay una desesperación por parte del equipo mexicano. Y un manejo de partido por parte de los guatemaltecos. El balón sigue perteneciendo a Guatemala. Dos en la barrera. Cuatro que pueden rematar a Guarda Ochoa. Maynor López es uno de ellos. Hacia él va el balón. Buen cabezazo de Hugo Ayala. Peina el gaucho Ávila. Wilfred Velázquez. Fue hacia el frente. Ahora la tiene Noriega. La estrella en el Torito Silva. Lateral para Guatemala. Mala. Qué barbaridad. Lo que está pasando con la selección mexicana de fútbol. En estos momentos se estaría quedando con un punto. Igual que la selección de Canadá. Aquí está Juan Carlos Silva. Rebasa la mitad de la cancha. Muy solo el Torito Silva. Tardó en decidir. Estaba cerca el gaucho Ávila. Bien. Contreras. Retiene el balón. Contreras. Comete falta Villaluz. Por reiteración de infracciones. Se lleva tarjeta amarilla. César Villaluz. Del equipo de Cruz Azul. Y ahora en los últimos minutos. Digo yo. No sé. No sé. Rafa. Ahora te. Ahora es un buen momento. ¿Qué te han parecido los cambios que mandó México? Ya. Está hecha la disposición con la que pretende Hugo terminar los 10 minutos finales. ¿Qué te ha parecido? No. Bueno. No. Digo. Se ha venido desdibujando el equipo mexicano. El segundo gol. No quiero decir que los mató plenamente. Pero todavía tuvo por ahí una reacción antes de los movimientos. Cuando apareció nuevamente Castillo por izquierda. La pelota para Villaluz. Y luego la atajada. Tanto afortunada del portero Jerez. Cuando daba la impresión de que México ahí empatará el partido. Pero después. Se ha desdibujado. La verdad es que el equipo mexicano se ve. Se ve desordenado. Se ve descompuesto. No mantienen las posiciones. Uy. Aquí pudo venir el segundo. Fue Maynor López. El que dentro del área. La prendió así de primera. Tenía su grado de dificultad. Y no pudo darle dirección de gol. Sí. Aunque se había encontrado solo nuevamente. En una oportunidad clara de gol. Ahora. Pues. Se ve. Un equipo con deseos de empatar. Pero sin la idea futbolística para poder conseguirlo. Sí. Yo coincido contigo. Siento que. Y lo señalamos al momento en que se hicieron los cambios. El equipo se fue desdibujando. Creo que estaba mejor antes de los cambios que después de ellos. Y bueno. John. Tú estás más cerca. ¿Qué percibes en los rostros de los jugadores mexicanos? Cuando esto no camina y no se ve. Preocupación y más preocupación. Pablo Barrera solo frente a dos rivales. Una lona hacia afuera. Pertenece otra vez a Guatemala. Ha hecho lo suyo Guatemala. Ha concretado cuando ha tenido las oportunidades. No decíamos que el partido lo ha jugado sin ningún tipo de complejo. Frente a México. O sea. En el primer tiempo. Podríamos hablar de que la pelota la tuvo más tiempo México. Se vio ligeramente dominador. Pero bueno. El equipo le peleó de tú a tú. Estuvo abajo en el marcador. Y luchó para emparejar el partido. Lo consiguió a través de una jugada bien elaborada. Y luego pues de ahí en adelante el partido se volvió un partido sumamente parejo. Lo comentábamos. Estaba uno por uno y decíamos que está para cualquiera. Rafa, esa victoria en octubre fue clave. Barrera, disparo en dos tiempos. Carlos Jerez se queda con el balón. Sí, esa victoria el 17 de octubre en el Coliseo. Cuando Guatemala, después de todo lo que dijo el Tuca y lo que se manejó del rival en turno. Creo que Kenton ha trabajado muy bien. Aunque él no fue el técnico en la motivación. Y decir, si ganamos hace menos de cinco meses, ¿por qué no podemos ganar esa noche? Y con cuatro jugadores, John, que hoy están convocados por Guatemala y también lo estuvieron en aquel partido. Noriega, uno de ellos. Ávila, que ganó todos goles. Continúa Andrade. Esperaba que le marcaran una falta. El árbitro, Quesada, que tenía buen ángulo. Lo dejó correr. Y el que sigue corriendo es el tiempo. Nos acercamos a la recta final y no se ve por dónde. México no ha tenido más profundidad. Edgar Castillo no ha vuelto a aparecer por la banda izquierda. Hoy tiene más responsabilidades atrás. Y no lo he visto superar los tres cuartos de cancha. Sergio Ávila también ha estado más retrasado. Al igual que Villaluz, que habían conectado bien en el primer partido y en algunos momentos en el primer tiempo. César Villaluz. Aquí está Castillo, del que hablábamos. Solo está el Torito Silva por la banda izquierda. Con él el balón. El de América mete centro. Muy pasado. Busca Andrade. Mide por alto. Cabezazo. Barrera puede serlo. Barrera puede ser. Saca el disparo. Se estrella en Noriega. Todavía César Villaluz por el centro. Muy complicado para izquierda. Termina perdiendo el balón limpiamente. Cata Domínguez arriesga ahí en el duelo con Marvin Ávila. Y cuidado. Cuidado. Viene el contragolpe. No hay fuera de lugar aquí. Marvin Ávila. Le marca Pablo Barrera. Le acompañan otros dos por el centro. Ávila retrocede. Noriega la tiene. Cristian Noriega. Marca de Villaluz. Ávila. Villaluz. Santiago Fernández. Muy alto. Santiago ha tocado dos o tres balones hasta el momento. Y uno de ellos fue de gol. Recuerde que mañana la definición del grupo A a través de ESPN Deportes. Centro del Torita Silva. Honduras ya está calificado. Estados Unidos a punto de hacerlo. Sabremos el desenlace este sábado. Ávila. Barrera. Encar a la marca. Sigue Barrera. Bien. Llega la Lincoln. Decisión. Revienta. Cede servicio lateral. Recta final del partido. Rebasamos ya. Los 85 con 30. Y México está perdiendo ante Guatemala. Dos a uno. César Villaluz. César Villaluz. César Villaluz. Pues que hubiera enfilado hacia gol. Sí. Sí, que desde luego está más para manejar el resultado que para tratar de conseguir la tercera anotación Guatemala. Guatemala. Porque sí, sí aparecen unos espacios. Tremendos. Tremendos. Entonces, de repente, cuando la pelota la tiene uno de los guatemaltecos, si es en sector defensivo, busca reventarla. Y si es ya cerca de la mitad de la cancha, busca tenerla y tratar de que transcurra el tiempo para poder conquistar la victoria. O sea que, digo, no podemos cuestionarlo hasta el momento, merecidamente le está consiguiendo. Viene tiro de esquina, punta derecha para el equipo mexicano. Prepara Rodrigo Quento en un cambio más. Castillo. Andrade. Edgar Andrade no le ha podido pegar una sola vez de media distancia. Nuevo tiro de esquina. Esperan dentro del área. Julio César Domínguez. También Ayala. Esqueda. Santiago Fernández. Solo cuatro. Cabezazo del Cata Domínguez, ¿no? Desviado. Solo cuatro iban a buscar ese remate. Y cuidado que viene Ávila. Le acompaña Maynor López. Balón con Maynor López. Cruzamiento providencial de Hugo Ayala. Se la jugó en serio Hugo Ayala. Así tenía que ser. Si no Maynor hubiera ido hacia Guillermo Ochoa Esqueda. Que ha batallado todo el partido. Esqueda hacia atrás con Barrera. Villaluz. Ávila. Buen balón del Gaucho. Va Santiago. Antes el arquero. Carlos Jerez. Valiente se queda con el balón. Y atento oportuno el portero, ¿eh? La pelota había sido con muy buenas intenciones para Santiago Fernández. Estuvo muy atento Jerez ahí. Y aparte valiente, ¿no? Efectivamente. Rebasamos el 43 del segundo tiempo. Viene el tercer cambio. De Guatemala. Ya decíamos, la serie histórica a nivel sub-23 totalmente del lado de Guatemala. Hoy están dando una campanada sólida. Y además merecida porque Guatemala ha hecho bien las cosas. Ha jugado ordenadamente en su cuadro bajo. Ha concretado las que ha tenido. Y hoy le está dando un duro golpe en la cabeza al equipo mexicano. Entra Cairo Arreola con el 9. Por Marvin Ávila. Sergio el Gaucho Ávila. Toca por el centro. Andrade. No hay forma de pegarle desde ahí. Silva. Centro del Torito. Cabezazo. Viene el arquero. Hoy les queda. Capturó Jerez. Algunas personas del público empiezan a abandonar el estadio. Nos acercamos al minuto 90. Hugo Sánchez. ¡Mérico! 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 Desconsolado. Y cómo no. En el entredicho a la clasificación mexicana. Domínguez. Castillo. Y los cambios no le funcionaron, pero en lo absoluto. Se desdibujó el equipo mexicano. Sergio Ávila. Esquera. Protege el balón. Más Santiago Fernández. Está bien parado el equipo de Guatemala. Rafa atrás. No es que amontone gente. Saben lo que están haciendo. Sí. Sí, no, no, no. Sin duda. Fueron ganando en confianza. Aunque en ningún momento se vieron superados por el equipo mexicano. O sea, la verdad es que el partido se lo han peleado de tú a tú. Y bueno, pues cuando el partido se veía bastante, bastante parejo. A lo mejor en la primera parte, cuando mejor se veía México, le empatan el partido. Que le empatan a través no de la fortuna, sino de una jugada con una buena elaboración. Luego en el segundo tiempo, pues el partido se veía para cualquiera de los dos. O sea, no terminaba por establecer un dominio ninguno. Y a raíz del gol, del segundo gol, pues se ha visto bastante sólido el conjunto guatemalteco. Edgar Castillo fue a línea de fondo y no pudo negociar ni el tiro de esquina. Todo queda en despeje de portería. En plena recta final. Un resultado de esto es lo que queda complicadísimo para el equipo mexicano. Pues es que, digo, ya asegura su pase a la siguiente ronda, Guatemala. Y el tercer partido para ellos termina por ser un partido de trámite. Sí, Guatemala se va a poner con seis puntos en primer lugar. Hugo Ayala. Julio César Domínguez, pelotazo a la olla. Busca a Santiago, le pega en el pecho, la tiene Villaluz, cabezazo de César. El balón sigue vivo, no hizo por el balón. No, ya antes había detenido la jugada. Que sí era falta, ¿eh? Era falta sobre la línea, me parece. A la hora de ir a intentar el despeje es desplazado. Y el árbitro sanciona. Y sabes que también creo que es muy oportuno decir, Guatemala hoy, ya lo has dicho, jugó con argumentos, defendió bien, cretó lo que tuvo. Y nada que ver con esa rudeza que también a veces fue correspondida por el equipo mexicano de aquel partido de octubre, donde estaba la selección mayor. Fue un partido realmente complicado en ese aspecto, con entradas muy duras. Hoy no ha sido tanto así, no ha sido el sello que se ha visto por parte de este equipo de Guatemala, que ha demostrado que sabe lo que hace. No, la verdad, como el objetivo de partido a partido, indudablemente, de más calidad de este, ¿no? Aquel partido acompañado de una serie de infracciones, complacencias del árbitro. Pero hoy no se puede cuestionar nada de eso, ¿no? Digo que a lo mejor hubo faltas reiteradas que hacíamos el comentario. Pero bueno, también para una eliminatoria de un preolímpico se antojaría difícil sacar una segunda amarilla, así por dos faltas o tres cometidas que no son. Y no fue algo sistemático, silbatazo final, se concretó la victoria guatemalteca. Dos a uno sobre México en Carson, California. Saltan jubilosos los guatemaltecos que se han puesto con seis puntos en primer lugar de su grupo y en la antesala de los Juegos Olímpicos. Los dirigidos por Rodrigo Quenton festejan. Carlos Jerez se arrodilla y va después a festejar con sus compañeros. Los jugadores mexicanos y todo el cuerpo técnico es consolado a la zona.